Estepona acogerá uno de los dos únicos campos de fútbol que la Juventus de Turín impartirá en España y el único de Andalucía. Será en Semana Santa, del 15 al 19 de abril, en el Estadio Muñoz Pérez y en horario de mañana. La Juventus Academy Estepona se ha presentado en el Ayuntamiento y para el concejal de Deportes Adrián Trujillo es una oportunidad única para que los jóvenes de la ciudad accedan a los métodos de trabajo de uno de los mejores clubes de fútbol del mundo. Que se aproveche esta oportunidad de que tenemos una gran marca aquí en el municipio de Estepona, de que tenemos la gran suerte de poder tener un campus de un equipo internacional aquí en Estepona y que los chicos y chicas del municipio puedan aprovechar esta oferta. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes de 6 a 16 años y coincide con las vacaciones de Semana Santa. Los participantes accederán al programa técnico de la Juve, impartido por entrenadores del Club Turinés. También recibirán un kit de material oficial Adidas y un certificado de participación. Los representantes del Campus Europa de la Juventus destacan que esta iniciativa va más allá del deporte, inculcando a los jóvenes valores como el fair play o el respeto al rival. En España la Juventus solo impartirá dos campus, uno en Estepona y otro en Barcelona. Los representantes del Club Italiano desean permanecer en nuestra ciudad en años sucesivos. Las inscripciones se pueden formalizar en la web juventus.com barra campestepona y los empadronados en nuestra localidad accederán a descuentos especiales. Los responsables del Campus han entregado al Ayuntamiento una camiseta firmada por uno de sus jugadores internacionales, el delantero croata Mandjukic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!